Bueno y como cada lunes le damos la bienvenida a Soledad Fraire, quien es representante de la organización Monapi que nuclea a las pymes de todo el país y ya la saludamos. Muy buenas tardes Soledad, ¿cómo te va? Buenas tardes Marina, ¿cómo están todos? Muy bien por aquí, muchísimas gracias por visitarnos como cada semana. Y en el día de hoy, bueno la agenda está marcada por la disposición del Banco Central de la República Argentina, que la semana pasada fue noticia porque prohibió la financiación de viajes al exterior con el argumento de que era una medida necesaria para flexibilizar el cepo al dólar para la importación en el caso de la industria, de las pymes. Bueno, por supuesto consultarles a ustedes cómo han recibido esta medida Soledad. Mirá, vamos a hablar desde dos puntos, la realidad es que la decisión del Banco Central flexibiliza un poco el cepo cambiario para la importación de bienes de capital de un precio inferior a un millón de dólares, pero esta medida digamos que tiene gusto a poco, ¿por qué? Porque por un lado tenemos a todo el sector turístico, ¿no es cierto? Que dependen miles de familias y empresas argentinas que se han visto hoy complicadas y todavía no saben cuál va a ser la decisión del gobierno nacional ante este eventual cambio de posibilidad de ejercer el financiamiento para todas las ventas que se venían realizando. Entonces, las pymes estamos frente a una gran dualidad porque por un lado nos dicen tenemos una gran ventaja competitiva que hoy van a poder pagar y adelantar 270 días un anticipo para esa línea de montaje que necesitaba comprar una gran empresa o una pyme. Por un millón de dólares, ¿sí? El anticipo. Pero por otro lado tenemos a todo el sector turístico en un momento dramático y muy álgido de una situación económica que no sabemos cómo va a continuar. Bien, bueno, y que también representa a muchas pymes del país que viven justamente del movimiento turístico y de la actividad que genera, bueno, ese sector. Absolutamente. Y de esto no solo se está hablando de todo lo que es la gestión de las empresas de turismo que se dedican a la venta del pasaje, sino también al conglomerado de cosas que se venden en torno a esto. Llámese seguros, todo lo que es la preparación para un viaje que tiene la gente proyectado. Y más aún, la disponibilidad de la clase media de poder lograr ese viaje que han ansiado durante tanto tiempo y quizás muchos se lo vieron paralizado como consecuencia de la pandemia que sufrimos el año pasado y parte de este año, ¿no es cierto? Toda la parálisis mundial. Por eso para nosotros es tan difícil decir hoy qué alegría que el Banco Central sacó una resolución porque decimos que el dólar no alcanza y esta medida es poco feliz porque es una sal que no sala, no alivia. Ayuda un poco, sí, a un sector mínimo porque es una reglamentación que también tiene sus vaivenes y finalmente no sabemos cuántas empresas de importación van a poder acceder a ese dólar de anticipo para poder pagarle a su proveedor en el extranjero con un tope de hasta un millón de dólares. Es que, Marina, te digo, hace siete años atrás una línea de montaje para una empresa mediana valía un millón de dólares. Ese dinero no alcanza hoy para generar lo que necesitan las pymes, que es una inversión de capital de trabajo. Por eso nosotros siempre de Monapi decimos, si las pymes que generamos el 42% del PBI de la Argentina, ¿no es cierto? El 42% del PBI, pudiéramos tener un porcentaje que nosotras autogeneramos para poder financiar compras de capital, compras de maquinaria, para generar una ampliación en una fábrica o en un comercio y estuviera ordenado, no es por una medida así autoritaria, sacada de los pelos de la galera, podríamos tener un país un poquito más estable. Esta es nuestra posición. O sea que esta flexibilización es accesible para grandes empresas, para el sector agropecuario, pero no necesariamente para las pequeñas y medianas empresas. La realidad es que vos podés acceder, haces la presentación, pero no te enumeran ciertos requisitos que vos vas decantando o generando y tenés la certeza que vas a recibirlo. Vas a presentar tu formulario, llenar tu carpeta, completar todos los folders, pero finalmente la medida va a tener una discrecionalidad generada por el poder ejecutivo de turno que está manejando hoy la decisión de quiénes van a llegar a obtener ese crédito. Entonces no le podemos asegurar a un empresario pyme llenar todos los formularios porque el crédito va a ser tuyo. Y aparte no sabemos qué porcentaje se va a destinar para cumplir con esta decisión que han dicho que es a partir del 1 de diciembre. Por eso esta incertidumbre. Y si ustedes me ven, es un poco de enojo porque tenemos la sensación de que en parte nos toman el pelo y en parte no. Nosotros necesitamos este crédito. Necesitamos alivianar de alguna manera nuestro bolsillo para seguir generando fuentes de trabajo. Pero queremos que las cosas sean, como siempre hablamos, con seguridad jurídica. Bueno, Soledad, contanos un poquito por qué supimos, nos anticiparon que estuviste en estos días, bueno, atravesando en carne propia o tenés para dar tu testimonio en primera persona de lo que es ingresar al país y lo que son los gastos en dólares. Contanos un poquito. Sí, la verdad que realmente pude vivir una situación de una persona que viaja al exterior. Me avisaron cuando estaba afuera que venía la eliminación del pago en cuotas, pero lo primero que tienen que saber uno cuando está en un país extraño, extranjero, el valor del PCR que le van a hacer para presentar 72 horas antes de llegar a nuestro país. Porque puede oscilar entre 80, 100 dólares y mucho más, cada uno. Después de esto, nunca se olviden de generar la declaración jurada y llevar también ahora, aunque no es obligatorio, su carnet vacunatorio con todas las vacunas. Porque, si bien es cierto que cuando uno llegaba a Ezeiza, podía ser de manera aleatoria o no, le exigían mucho más a los argentinos que ingresábamos al país que a los propios extranjeros que venían para hacer turismo. Entonces, es un poco raro, ¿no? Uno viene, lleva todo, cumple con todos los recaudos, vive en Argentina y reside en la misma y tiene más trabas y circunstancias que un propio extranjero que no sabe de dónde viene. Bien, Soledad, muchísimas gracias por visitarnos como cada semana. Nos reencontramos el próximo lunes, evaluando también cómo se ponen en marcha estas medidas que ha anunciado el Banco Central y ustedes con un poco ya de días para analizar el impacto. Ha sido muy amable. Muchas gracias, Marina. Nos vemos.